Hola amigos, soy el Doglogan, ahora trayéndoles algo nuevo Pokémon GO, y lo que es el PVP o el JCJ, jugador contra jugador La Sylph Arena ha creado un nuevo formato este mes, que es el formato, bueno el próximo mes de abril Que es el formato del Kingdom Cup, está relacionado a lo que es Juego de Tronos Donde los Pokémon importantes van a ser tipo Fuego, Hielo, Dragón y Acero Esta copa es a partir del primero de abril, todo el mes de abril tienen la oportunidad de jugar con esta copa Y aquí lo importante, bueno, es saber tipos de Pokémon que van a estar importantes dentro de la meta de la Copa Reino En la Copa Reino vamos a poder encontrar los Pokémon tipo Dragón, como Dragonair, como Vibrava, como Altaira, como Kindra Que algunos ya salieron anteriormente en las Copas Tempes, por ejemplo, o en la Copa Boulder También en los tipos Hielo, a lo mejor a Bombas, No, Silio, Lapras, que recién vienen apareciendo Yo estoy apostando por ahí por Reyeis, a ver qué tal funciona Y cómo entre ellos se van derrotando, por ejemplo, Dragón contra Hielo Hielo trae la ventaja contra Dagón, excepto por ejemplo contra Kindra, que Kindra tiene su parte agua Lo cual le da una resistencia al Hielo Están también en Fuego, lo que son los, mayormente los tipos pelea Porque el Hielo y el Acero son débiles a pelea y el Fuego, pues también Por ambas partes es débil, tanto el Hielo como el Acero Pero también tenemos por ahí, por ejemplo, a Charizard entrando Haciendo ahí una aparición, porque también tiene ventaja contra aquellos Pero en Acero lo que estoy viendo es muy fuerte lo que es Lucario y Bastiodon Los cuales se ven como fuertes contendientes para lo que es esta Copa Hay muchas combinaciones que se pueden ir apareciendo, que pueden ir creando ustedes mismos Recordando siempre, pues, Dragón, Hielo, Fuego y Acero Y voy a practicar aquí con mi buen amigo Obsidian Black Aquí, pues, mi error, yo creo que mayormente fue poner dos tipos Dragón en una sola pelea Pero, pues, se puede apreciar aquí lo rápido que cae Decido no utilizar, bueno, ya no tenía escudos Para utilizar, a él le queda un escudo Yo solamente tengo el Men Metal, que no me va a hacer absolutamente nada Contra Flygon, debido a que, pues, Flygon es tipo Tierra y tipo Dragón, lo cual es triple resistente A la electricidad de mi Mel Metal Lo único que me queda aquí es tratar de hacer que se gaste escudos Con el Rock Slide, cosa que no va a servir de nada Porque como quiera, Roca No es súper efectivo ni cerca Contra tierra, entonces ahí tiene más resistencias todavía Lo bueno es que el Dragon Claw sigue siendo No muy efectivo contra mi Mel Metal Pero, pues, lentamente va cayendo mi salud en este caso Una prueba, algo fallida Depende mucho de los tipos que se combinen Para llevar a cabo lo que es la práctica Pero aquí definitivamente una malísima idea Ahora decidí intentar otra combinación Metí Dragón, metí Hielo, metí Acero Está Rey Ice, uno que conseguí por ahí en intercambio con un amigo Está el Mel Metal, el mismo En el cual ya utilicé en la Boulder Cup El que le metí un segundo ataque Y el Shellgon, pero aquí, pues, me viene a meter a Bombasnow Que, pues, la vendaja que yo sé es que Bombas no tiene el ataque de Razor Leaf Entonces, por eso no me preocupo por cambiar Y, pues, igual que un Altaria, Shellgon, pues, tiene el Dragon Breath Lo cual, pues, me permite dar muchos ataques rápidos Entonces, bajar mucho, mucho la vida de mi oponente Pero, pues, aún así sigue bajando más rápido mi vida Porque, pues, yo soy un Pokémon abajo de los 1500 Andaba por los 1000 el Shellgon, si recuerdo bien Ahora, el Rey Ice, pues, tiene los ataques de hielo Todos los ataques pelea como ataques rápidos Lo cual no me permite alcanzar a Conseguir la suficiente energía para poder tirar un Airquake Los tres ataques cargados del Rey Ice Son el Airquake, son el Focus Blast y el Blizzard Y Blizzard no creo que vaya a servir mucho Airquake, creo que es el más conveniente para él Para que le sirva como una Contraataque contra los tipos Fuego que se puede llegar a encontrar El problema con él es el tiempo que lo toma cargar el ataque Pero, bueno, aquí me ponen contra un Piloswain Contra el que estoy combatiendo Me queda un escudo a mí, un escudo a él Y, pues, aquí viendo que no tiene energía No me conviene para absolutamente nada Utilizar el escudo Así que lo dejo caer Y regreso, en este caso, a mi buen amigo el Shellgon Para lanzar su llamarada Debido a que Piloswain es tipo, bueno, Mamoswain es tipo hielo La llamarada es súper efectiva Y luego me encuentro con el Kindra El Kindra, pues, es No muy débil A lo que es la electricidad Por eso decido cargar lo suficiente Para poder tirar dos ataques al mismo tiempo Me queda lanzado un cargado Entonces este lo bloqueo No esperaba una Hidroboma Esperaba un Outrage Pero como quiera Entonces primero uso un poco de Blofeo Lanzando este Rock Slide Esperando que se cubra el ataque Y después, ahora sí, un Thunderbolt Que es lo que más daño le podría hacer de los dos O se puede ver, le baja una buena cantidad de vida Entonces El Metal, pues, puede servir bastante en este caso Contra lo que es el El Kindra Debido a que resiste los ataques que él avienta Y ahora sí, como el Rock Slide se carga bastante rápido Decido lanzarlo Bien, ahora en este caso Decido traer de nueva cuenta al Vibrava Darle una segunda oportunidad en las pruebas También metí lo que es al Bastiodon Que ese, pues, estoy esperando que tenga mucha fuerza Y el Rey Ice Porque estoy necio con él Bueno, aquí Vibrava Trae la ventaja Porque el Magua, él es débil a tierra Debido a que es tipo acero Pero me lo cambia inmediatamente Por un Pilosoin Que arrasa horriblemente Contra mi Vibrava Entonces ahí es donde me pongo La cuestión de cambio o no cambio Decido mejor, pues, ya dejarlo morir No me va a servir de mucho Si lo dejo Aparte de que tiene, pues, muy poco CP Entonces, como que ya son pruebas Que ando ahí haciendo Decido traer al Bastiodon Un reverendo tanque de batalla Que tiene el Smackdown Ese ataque que ganó Tyranitar En el Community Day Y que, como pueden ver Es bastante resistente a los ataques En este caso del Piloswine Bastante resistente Tanto que decido no utilizar los escudos Y ahorrarlos para algo Con el que valga la pena Miren nada más Cuanto HP me ha bajado Y ahora yo tengo aquí la ventaja Puedo aumentar el Stone Edge El Stone Edge va a ser súper efectivo Pero no me conviene aventarlo Porque, pues, le queda muy poca energía Entonces, es más Es mejor guardarlo Para el siguiente enemigo Y seguirle ahí aventando Un montón de rocas Pedradas tras pedradas Trato aquí de cambiar Para tener ese Stone Edge Guardado para el próximo Hasta que me permite Por fin Hacer el intercambio Meto ahora al Reyes El Reyes tiene ahí la ventaja En parte Porque resiste Pues mucho de los ataques Bueno, en realidad no Reyes solamente resiste hielo Hielo solamente resiste hielo Pero yo tengo aquí un Airquake Pero él tiene dos escudos Entonces Este Airquake Obviamente lo va a bloquear Lo cual va a hacer que No le haga absolutamente nada Y él con el Metal Glo Pues me está haciendo ataques Súper efectivos Pero aquí es donde regresa Mi Bastiodon Mi pequeño tanquecito Que va a hacer un ataque Que no es súper efectivo Por lo que aquí ya puedo dar Por declarada perdida La batalla de mi lado Pues se le quedan dos Y aunque yo tengo un escudo De nada me sirve Defenderme Pero Eso no va a hacer que me detenga De dar unos buenos Trancasos Pero sí Efectivamente Metang también No lo había considerado En un principio Pero su Sideshock Es bastante spameable Lo cual puede ayudar A quitarle los escudos A tu oponente En esta última Intenté una cuarta Con una combinación Completamente diferente Le presté el celular A mi niño Para que probara Ahí unos ataques Y unas combinaciones Le puse Skarmory Altaria Y no recuerdo quién más Y pues estuvo ahí Viendo Cómo es que funcionaba Lo que estuve viendo Es que pues Skarmory Sigue siendo una Bella máquina También en este Trondeo No lo esperaba Con la posibilidad De tantos Pokémon Tipo fuego Y tipo roca Ahí aventando piedras Y quemaduras Por todos lados Pero aparentemente Pues puede ser una Una opción viable Todavía Para utilizarlo En esta copa Solamente lo importante Es decidir Qué ataque rápido poner Porque por ejemplo El ataque de metal Va a servir Contra muchos De los Pokémon Pero el ataque volador No tanto Entonces debe decidir El ataque volador Da más Más energía Aquí ya cayó El Skarmory Y yo le indiqué A mi niño Que no usa el escudo Que no le servía de nada Sacó la Altaria Quien rápidamente Le bajó la vida Al Maguire Porque pues es un Caballito de batalla También muy poderoso Miren nada más Cómo baja ese HP Y aquí es donde le dije ¿Sabes qué? Usa este ataque Porque pues no va a estar Esperándolo Va a estar esperando Que le des el ataque volador Pero como quiera Se lo cubrió Pero como quiera Vean qué rápido Baja lo que es la vida Yo también Hacia el otro lado A mí me bajó bastante Yo por ahí tengo Un Dragonair 100 Que a lo mejor Estaba pensando en utilizar Pero aquí llega Sheldon Entonces yo le digo ¿Sabes qué? Rápidamente utilice El ataque volador Ahora sí Ahí se va a gastar el escudo Pero no lo hizo Y pues ya Con ese cayó Bueno amigos Y eso es todo Por hoy Les recuerdo aquí Lo que es la meta De la Copa Reino Bueno una de las imágenes Que he encontrado Recuerden que esto Puede ir variando Dependiendo de los contos Que meta cada uno Comenten si les parece Si les ha gustado este video Para seguir trabajando en ello Suscríbanse Dejen su comentario Pero sobre todo Recuerden jugar amigos Algo diferente Hasta luego ¡Gracias!